Más de 50 años de vida, 6 generaciones de Ford Mustang y que a fin estoy aquí, en Europa. He cruzado el gran charco con ganas de conocer nuevas carreteras, nuevos lugares, nuevas ciudades. Pero, ¿con quién compartir estos momentos? Sí, ella, me gusta. Es perfecta, ADN americano, como yo, con personalidad, buen estilo. Había oído hablar de ella en a Jani Levinson, que porte, como suena. Perfecta para conocer Madrid juntos. Dos americanos en la capital española, seguro que has oído hablar de nosotros. Ella, una chopper, es salvaje, rebelde, pero con mucha clase. Todo un símbolo universal entre las motocicletas del mundo. La Harley-Davidson siempre ha inspirado libertad, individualidad, aventura. Y un sonido, qué sonido, y una estética características. Y yo, un Ford Mustang, mírame, un más que el car. Soy músculo, fuerza, bravura. Con una personalidad deportiva e inaudita. Fíjate en mi frontal, poderoso, marcando territorio. Y en el sonido que sale del tubo de escape, atronador. Las miradas de los peatones no solo no nos incomodan, sino que nos gustan. Nos gusta presumir, rebeldes sin causa. Sé que ella es más veterana y lleva más tiempo en esta ciudad. Pero este sitio me gusta. Ahora es mío, ahora es nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.